La propaganda sin resultados es vil engaño. Soy Fernando Belanzarán. El pasado 10 de febrero los mexicanos fuimos testigos de un burdo montaje en forma de pomposa ceremonia de Estado. Anunciaron con bombo y platillo la inauguración de la primera etapa del aeropuerto de Santa Lucía, pero resultó ser solo el cambio de pistas de la vieja base militar en donde aterrizan aviones desde mediados del siglo pasado. Lo que se constató es que ni siquiera está terminada la torre de control y que falta todo lo demás. El titular del Ejecutivo, junto con miembros de su gabinete, el presidente de la Corte y la plana mayor de las Fuerzas Armadas, volaron 11 minutos para llegar a ver aterrizar tres aviones comerciales sin pasajeros que anduvieron un par de horas sobrevolando Pachuca hasta que pudieron hacerlo una vez que suspendieron las operaciones en Toluca y Ciudad de México. Por eso es falso que se haya demostrado que podrían operar los tres aeropuertos simultáneamente y es hora de que no se conocen los estudios aeronáuticos correspondientes. Previamente, López Obrador se había vanagloriado del aeropuerto en construcción más importante del mundo, aun cuando solo en China se construyen cuatro con mucho mayor capacidad que la planeada en Santa Lucía, que calcula recibir 19 millones de pasajeros al año. Para tener una idea de las dimensiones, el recién inaugurado en Estambul recibe 95 millones y en Texcoco se esperaban 125 millones. Al cancelar este aeropuerto, no solo perdimos la oportunidad de gozar de un centro privilegiado de interconexión entre América del Norte y Sudamérica y entre Europa y el Asia-Pacífico. También se espantaron inversiones por lo irracional de la medida. Se perdieron 100 mil millones de pesos ya invertidos y se deben indemnizaciones por otros 70 mil millones. Los costos en Santa Lucía se están elevando y quizás nunca llegue a operar como aeropuerto civil. Pero López Obrador anda en campaña por su partido y hace el show de cualquier obra así está inconclusa sin reparar en el ridículo. Soy Fernando Belán Sarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.